Hoy, cuando estamos trabajando en el ordenador, generalmente ya no almacenamos en un disco duro, sino que lo hacemos en la nube. En la nube, la nube, la nube. ¿Qué es la nube? ¿Tiene riesgos o es segura? Amalia Bote nos acompaña hoy dentro del Servicio de Seguridad Digital de Andalucía, el SEDIAM. Nos acompañan para aclararnos conceptos que tienen que ver con un internet seguro. Amalia, buenas tardes. Gracias, como siempre, por estar aquí. ¿Qué es la nube, más allá de aquello que nos trae el agua cuando quiere la nube al hablar de internet? Es verdad que sí que estamos muy acostumbrados ya a escuchar esto de subelo a la nube. Este servicio está en la nube, pero no sé si todo el mundo tiene muy claro qué es esto de la nube y dónde está la nube. La nube es un paradigma que nos permite ofrecer servicios a través de una red, que normalmente es internet. Es la posibilidad de que almacenemos datos y de que ejecutemos aplicaciones que no están físicamente en nuestro dispositivo. Están en un servidor, en un conjunto de servidores más bien, y nosotros nos conectamos a través de nuestro acceso a internet. Que el servidor físico existe, igual que existe el disco duro de nuestro ordenador, el de la nube, lo que pasa que igual están las Islas Bermudas, que en Tarifa, que en Santiago de Compostela. Exactamente. Pero que físico hay. Claro, hay almacenamiento físico, solo que no está en nuestro dispositivo, no está en nuestro ordenador, no está en nuestro móvil, no está en nuestro portátil. Claro, al usuario, la primera ventaja que se le ofrece es que si yo almaceno en la nube, como no lo tengo en mi dispositivo, no tengo espacio ocupado en mi dispositivo. ¿Pero hay alguna ventaja más? Hombre, claro, esa que tú comentas, ¿no? La capacidad de almacenamiento. Nosotros tenemos una capacidad limitada en nuestro dispositivo, tendríamos que tener muchos discos duros, Open Drive, para almacenar toda la información que hoy en día generamos, y entonces, pues, al almacenarlo en la nube, no tenemos esa necesidad de que nuestro dispositivo tenga esa capacidad de almacenamiento. Pero, sobre todo, la principal ventaja es la accesibilidad, ¿vale? En cualquier momento, en cualquier lugar, podemos acceder a la información que tenemos subida a la nube. Y, claro, pero, ¿podemos estar tranquilos? O sea, la información que subamos a la nube, Amalia, por aquello de que no está en nuestro dominio, ¿es segura? La responsabilidad de la seguridad, en ese caso, es compartida, ¿vale? Ya no se trata de que securicemos nosotros nuestros dispositivos físicos, sino que la compañía en la que depositamos nuestra confianza, pues, tenga unos protocolos de seguridad válidos. Sí que es verdad que la ventaja de estas grandes compañías es que ellos tienen muchos más recursos que nosotros para poner sus sistemas a salvo, ¿no? Pero sí que es verdad que también pueden tener ciertas desventajas, ciertos riesgos. Pues son, por ejemplo, objetos de ataques, ¿no? Podrían ser más vulnerables que nosotros, ¿no? Y, bueno, pues también podrían sufrir indisponibilidades. Una caída de los servidores por problemas técnicos, pues, dejaría nuestra información inaccesible. Claro. Si se va a Internet en casa, por ejemplo, no podemos acceder a lo que tengamos en la nube. Correcto. Si lo tenemos en el disco duro, pues lo tenemos ahí siempre. Claro. Pero aquí viene la pregunta del millón. Sabido esto, ¿qué es mejor almacenar en casa, en el disco duro, en el dispositivo personal, o hacerlo en la nube, Amalia? Como siempre, ¿no? Esto va a depender también un poco de nuestras necesidades y de lo que queramos. Imagina, pues, por ejemplo, las fotos que nos hemos hecho en el último viaje con nuestros amigos, pues las ponemos en la nube y las podemos compartir con facilidad con esos amigos. Y a lo mejor, pues una copia de nuestra información bancaria o de nuestra declaración de la renta, pues preferimos tenerla almacenada en un disco duro en casa. Podemos tomar una serie de recomendaciones facilitas para estar todavía más protegidos. Por ejemplo, pues tengo almacenamiento en la nube, pero lo tengo en más de un proveedor. A lo mejor tengo dos proveedores diferentes de servicios en la nube. Entonces, digamos, que uno funcionaría como copia de seguridad o backup del otro. Además de un disco duro en casa, por ejemplo, para información muy, muy sensible, pues si utilizamos varios proveedores de internet es más difícil que estén indisponibles al mismo tiempo. Claro, lo que pasa es que la nube ofrece normalmente un espacio de almacenaje limitado, que es difícil llegar porque es amplio y si uno quiere más tiene que pagar. Eso es. ¿Por el hecho de que paguemos es más seguro? Normalmente, sí. Esos servicios, digamos, premium llevan aparejada, además de una capacidad de almacenamiento extra, pues una serie de condicionantes de seguridad que, por ejemplo, pueden utilizar empresas, ¿no? Más allá de usuarios particulares, pues empresas que puedan tener sus archivos de contabilidad o de información en este tipo de almacenamientos en la nube sí que tienen detrás una serie de contratos que aportan un extra, ¿no?, de seguridad y privacidad. Es decir, esto es cuestión de tiempo. ¿Crees, Amalia, que en cuestión de, bueno, no sé si de meses o de pocos años, poco almacenaremos en el disco duro propio y todo estará en la nube, en ese espacio virtual que no se sabe a quién pertenece? Sí que es verdad que proporciona grandes ventajas. Es la tendencia, pero es lo que comentamos siempre. Asumir que hay ciertos riesgos a la hora de utilizar estos avances tecnológicos y también tomar las medidas de precaución oportunas. Básicamente, ¿cuáles? Pues mira, por ejemplo, asegurarnos de que el proveedor de servicios a través del cual la accedemos, pues es una fuente segura. Esto del HTTPS que vemos siempre, ¿no? En la barra de navegación. Sí, lo primero que se ve es la dirección, que ponemos HTTPS. La S es fundamental. Claro, S de seguro. Security de seguro, efectivamente. Exactamente. Y después, pues normalmente este tipo de servicios nosotros accedemos desde una cuenta única, ¿no?, en Google o en Microsoft. Nuestra contraseña de sesión es la que nos da acceso a todo este tipo de servicios. Podríamos activar el doble factor de autenticación, ¿vale?, cuando vamos a acceder a esa información que tenemos almacenada y vamos a subir nueva información, además de la contraseña de inicio de sesión. Un doble factor de autenticación. Normalmente nos mandan un mensajito al móvil o algún tipo de tarjeta de coordenadas, como hacemos con el banco. Pues todas estas aplicaciones en la nube tienen esa posibilidad de activar el doble factor de autenticación. Con esto mejoramos la seguridad. Interesante. Tomamos nota cada semana los compañeros del SEDIAN, del Servicio de Seguridad Digital de Andalucía, que vienen por aquí por la radio, para enseñarnos a utilizar internet de manera segura. Amalia Bote, muchas gracias. Gracias a vosotros.